Qué chulada, ¿eh? Se le quedan bien a la canelita. Miren, miren, los ojitos, ¿qué hace? Híjoles. Qué chulada, ¿eh? A ver, haznos unos ojitos. ¡Iren! Se hizo caso, ¿eh? ¿Iren? Otros ojitos, ¿sabes? ¡Iren! ¡Ay, ay, ay! Miren, ahí hasta se me hace como raro porque parecía como si allí escondían algo, ¿sabes? Que hasta hay como una tapadera ahí de algo y está un espacio entre medio de las paredes. Eso sí que está bien extraño, ¿eh? Y lo más extraño es, como les digo, ¿sabes? Porque hay un espacio entre medio. Ahí los voy a meter lo más que pueda, ¿eh? Ahí díganme, ahí que miran. Miren. ¿Ya en qué les digo? Que eso sí está muy extraño, como hay un espacio ahí. Para que puedan mirar la miniatura de puertita que hay aquí. Está bien chiquitita. Conexiones para la lámpara. Todo eso, ¿no? Estaba bien armada aquí así la casa. Todavía están los bloques bien así. Pues aquí los podría uno volver a vivir aquí. Miren, hasta vienen a hacer movies aquí, ¿eh? Ahorita me van a contratar. No sé qué, pero sí andan haciendo una movie, ¿eh? Que le dice, una, dos, tres, a la acción. Ahorita les vamos a mostrar todo aquí en esta parte. Pero estas eran donde, las básculas donde pesaban los trailers y esto. Porque aquí de este lado, esa era la autopista de antes. Todavía es una autopista, pero ahora la nueva está de este otro lado, ¿eh, apa? Sí, allá. Allá nomás que les vamos a ir ahorita ahí mostrando en esta parte de aquí. Para que puedan mirar. Miren. Ahí van a alcanzar a mirar la nueva autopista que hay ahorita. A ver. Yo me meto, ¿eh? Nomás con que no me asusten. A ver, giren. Ay, aquí ahí ya está. Oigan. Se acaso escuchar como un poco mi eco, ¿eh? Eso que no está tan grande. Este cuartito de aquí. Ahí hay una pasada, pero le vamos a dar. Para este lado nomás, miren. Ahí está mi apá. Se ha dado bien. Porque si no, no es algo. Miren, le voy a voltear la cámara en esta. Miren. Pues esta no me meto para allá porque... No, ahí ya está escondida de ver una serpentina o algo. No quiero que me vaya a agarrar. Y vamos a dar. Acá, taire. A ver. Nomás déjeme pelo los ojos. Para que no me vaya a salir... Una o algo ahí, vea, pa. Miren. Esto, quién sabe, sería un cuartito o algo, no sé. Pues ya nomás queda así. Nomás hice eso. A ver ahora este otro lado. Miren, esto sí me puedo meter un poquito, ¿eh? Nomás que déjeme me fijo. No, pero ya no me meto... Ay, gíredo. Pero ya no me meto más porque, miren. Oigan. Hasta nomás que un poquito aire se escucha ruido, ¿eh, pa? Sí. Pero imagínate, miren el panorama hermoso que tenemos ahí de aquel lado. No, la que trae camisa posforosente, anaranjada. A ver. Miren. Oigan. Hasta hace ruido, ¿eh? Miren. Ahí se quedaban, ¿eh? Ahí se quedaban. Este cuartito está bueno, ¿eh? No le pon los techitos y ya era. Bien lavado, bien limpiado, piso y enjarrado. Y vamos. Ya. Ya tenemos donde vivir. Sí. Hello. Hi. Haciendo una movie, una película, ¿verdad, pa? Sí. 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 Aquí, ¿quién sabe qué tendría, va, pa? Sí. Tú ve a ti, porque cuando me llaman a la carrera, va a ir. No, sí, luego. Sí. Aquí está chiquita. ¿Dónde? Sí, ¿verdad? Pero, miren, déjenme la muestra usted de aquí. O, nomás está chiquito. No, es que me voy fijando y pelando los ojos, ¿eh? Ahí con los clavos, ¿eh? Oh, sí, es cierto, también, ¿verdad? Miren. No, pa, aquí hay unas llantotas grandotas, ¿eh? Sí. De dónde, de repente, me dio como menzón. Miren. Ahí hasta se me hace como raro porque parecía como si allí escondían algo, miren. Que hasta hay como una tapadera ahí de algo y está un espacio entre medio de las paredes. A lo mejor ahí tenían algo escondido. Miren. Pero lo que se me hace curioso es la puertita que hice mi papá, ¿eh? Nomás déjenme, me voy fijando porque... A ver. Ay, eso sí que está bien extraño, ¿eh? Y lo más extraño es, como les digo, miren, porque hay un espacio entre medio. Ahí los voy a meter lo más que pueda, ¿eh? Ay, díganme, en ahí que miran. Miren. ¿Miren qué les digo? Que eso sí está muy extraño, como hay un espacio ahí. Ahí va. Y luego es una puertita chiquita. Una chancla, ¿eh? A ver, ahora la de recuerdo. Así, ¿eh? Para que puedan mirar la miniatura de puertita que hay aquí. Está bien chiquitita. Aquí está una como colcha. Ahí se mira como si fuera una... No sé qué es, pero... Ahí así hay una chancla. Y lo más curioso es como en esta parte, miren. Esta sí había sido como una casa o algo porque... Tiene hasta como su... Como su piso, no sé qué. Pero lo más extraño que se me hizo es como hay un espacio ahí. En esa padrecita, en esa puertita. Y luego en las otras partes. ¿Qué tal que se escondieron ahí algo? Pues lo bueno es de que puede entrar ahí. Y mostrarles ahí. No más que me voy fijando porque... Si hay muchos clavos y no quiero pisar ni nada de que me vaya a encajar uno. Ahora le voy a dar para este lado. Porque acá está otro... Otro... Otro lugarcito. Ahorita les voy a enseñar. Dejen, les volteo aquí la cámara. Miren, ven. Miren. Miren. Aquí, ¿quién sabe qué sería, apá? Miren. Parece como un taller. Este sí, ¿verdad? Miren unos zapatos, apá. Por lo mejor, pero es como un... Miren. Un porche. Miren las botas. No necesitan una. No se crean. Ahí hay unas botas, ¿verdad, apá? Mire, otros zapatos, apá. Mire. Este está bien chiquito, ¿verdad? Son puras como botitas, ¿verdad, apá? Otras ahí. Aquí está otra parte. Vamos a dar la vuelta. Mirar a ver qué. Ah, pues ese nomás está así, ¿verdad? A ver, así. Sí, acá enfrente hay otro como un cuartito, ¿verdad? Vamos a mirar a ver qué es. Vamos a ir al de allá atrás. Camínenle allá atrás, ¿verdad? Pues vamos al de atrás. Sí. Me dice mi papá que me cuide las serpentinas. Porque yo sí. Quiero mirar acá. A ver qué. Nada más me voy fijando, ¿eh? Quiero mirar a ver qué es. No me quiero quedar con las ganas. Ya ven que siempre me da curiosidad. Entonces, quiero mirar aquí. Esto, ¿quién sabe qué sería, eh? Parece como, miren, esto se me figura como lugares donde van y miran el béisbol. No, porque hay lugares así, déjenme la alejo, porque lo tenía acercado. Hay lugares así, donde tienen que van a mirar así, como el partido o algo, y le ponen como una reja aquí, para que no les vaya a pegar con la pelota. Pero, ¿quién sabe qué sería, si sería eso o no? No, nomás me voy a meter aquí para que puedan mirar. No, no hay nada. Para que puedan mirar la vista que tenían aquí una chulada de panorama, ¿eh? Ah, miren, allá está otro, ni me había dado cuenta. Hasta ahorita. Ni me había dado cuenta ni para allá se fue para allá. Allá anda, pero me va a decir qué anda haciendo porque ya me voy para otro lado. Ay, quise esperar, ¿verdad? Para que... Pero ahorita voy a mirar lo que... Voy a mirar ahí, ¿eh? Ahí está otro, ¿eh? Allá sí, pero mejor voy a dar para allá. Para enseñarles. ¿Qué? ¿Allá qué? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Sí! ¡Híjoles, miren! Miren lo que está ahí. Se le queda viendo canelita. Miren. ¡Qué bien! Que es lo más que no se le canta de enfocar. Allá, miren. ¿Dónde? 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 Yo estoy grabando. Sí, estoy grabando. ¡Eh! ¡Ay, híjoles! No se canta de mirar por la luz. Ahí, ya sí. Mírenlo. No se le van a alcanzar a mirar más. Bien. Qué pesito que está, ¿eh? Ay, hasta me enseñó en los pestaños. Ahí hay dos. ¡Uy! Ni me había mirado. Míjoles, ya está ahí cerrero. Mírenlo. Ahí están. Mírenlo. No, hombre. Nunca nos había tocado mirar. Estos. Y de cerquitas así. Nunca nos había tocado mirar. Siempre lo más nos he escuchado ahí. Cerca de ahí de nosotros. Pero nunca me había tocado mirarlos así. El otro se está asomando, ¿eh? Se me queda viendo, ¿eh? Ahorita les voy a enseñar. Se está asomando y asomando, ¿eh? Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Fíjese, fíjese. Se me queda nomás viendo, ¿eh? Mírenlo, mírenlo. A ver, está diciendo, ¿qué andas haciendo? Bien. Pero los que se me quedan viendo más son estos, ¿eh? Mírenla, cara, cómo se quedan viendo. Le voy a secar a uno. Mírenlo. Y mi parpareía, ¿eh? No parpareía ahorita. Porque, ay, me dijo, déjame parparear. No, porque miren que se estoy parpareando, ¿eh? Dijo, déjame, me está grabando. Déjame, le doy una acá. Y acá está el otro. Y el otro se le queda viendo a este. Para mirar a ver qué anda haciendo. Me voy a mover mucho, ¿eh? Para que me no sacarte. A ver. Una, sí, ¿eh? Aquí están, írenlos. Ahí está uno. Acá atrás está el otro. Y el otro ahí atrás. En la mira esquina de este lado. No se mueven, ¿eh? A ver. Déjeme, buen querido. Bien quietecitos que están, ¿verdad, pa? Lo bueno es de que ahorita se los vamos a poder mostrar para que puedan ver. A ver, a ver. Mira, a ver, tira. Mira nomás. A ver, a ver. A ver. Mira mis ojitos. Híjoles. Híjoles. No, hombre. Ahí está uno. Mire, otra vez. Oh. Ahí está otro, miren. Son dos. Y acá hay otro, miren. Ahí. Estía asomando, pa. ¿Eh? Estía asomando. Cuando estaba grabando, se asomaba porque no me alcanzaba a mirar, eh. Miren nomás. No, y esos pueden ir a todos. Se me oscurece esto, pero ay, mira nomás. Qué chulada, eh. Se le cambian a la canelita. Miren, miren. Los ojitos, ¿qué hace? Híjoles. Qué chulada, eh. A ver, haznos unos ojitos. Miren. Se hizo caso, güey. Miren. Otros ojitos, a ver. Mira, ay, ay, ay. ¿Y dónde está el otro? El otro está para acá. A ver, a ver, a ver. Ay, déjame la acerco. Miren, eh. Está la parejita, eh. Miren, nomás. Miren, miren, miren. Se quedan viendo, eh. Ni los había visto yo, eh. Me sorprendió, no, hombre. A ver, nos sorprenden. A ver, nos sorprenden. A ver, nos sorprenden, eh. Ay, ay, ay. Digo, déjeme, les hago los ojitos. Yo también. ¿Verdad? Bien. Sí, miren, nomás, miren. ¿Y saben qué? Estoy viendo que ahí ha de ser el nido. Mira, Betty. Sí. Ahí, en la pura esquinita. Mira, ni me había fijado yo. ¿Quién sabe si estos serán los bebés? Los que están ahí, que ya están creciendo. Y aquí es la mamá. Que está allá. Pues, eso sí se me sigue mirando. La mamá. Oh, realmente no sabemos. No saben ni cuál es. No, más están ahí para mirar. ¿Cuál es el macho? ¿Cuál es la hembra? Miren. Aquí está otro, ¿verdad, pa? Sí. A la canillita ya la dejé en la troca. Ya se quiso quedar ahí. Está ahorita bien a gusto, ¿verdad, pa? Cuidado con el hormiguero, ¿eh? Nomás dejemos las ventanas bajadas y todo. Aquí está este otro, ¿eh? Miren. Es el ralejo un poco, ¿eh? Bienvenidos a mi nueva casa, ¿eh? El baño, miren aquí. El baño, a ver. Más cuidado, ¿verdad, pa? Sí. Miren. Oh, sida. El baño. Me parece otro baño, ¿verdad? ¿Otro? A ver. Ah, sí, vean. Esta está la regadera, yo creo. Ahí, miren. Pero bien chiquita, ¿eh? Para allá le doy o le doy para acá. Ok. Ande. Con mucho cuidado, ¿eh? Miren. Hay unos zapatos aquí, ¿eh? Ahí está uno. Ahí está otra. Hay una ropa, miren. Ay. Ahí había una, creo, para otra lechuza. Voló para allá, pero, pues, ya no se la pude mostrar. Nomás mira algo que voló. Pero es como dice mi papá. Esta le sirve, pues, a ellas. Para que se queden aquí. A ver, miren. Qué extraño, ¿verdad? Este espacito bien chiquito aquí. Había otra, pa. Sí. Pero voló para allá, no la alcancé. No creo que se alcanzó a grabar ahí. Aquí era para el calentón. ¿Para el calentón? Esa es la tubería. De como del grande. Oh, sí, vean. Y ahí arriba se ve la chimenea. Ah, sí, vean. La chimenea bien chiquita. Y veas que es suelo perrable. Eh. A ver. Pero parece una puertita miniatura. A ver, a ver, a ver. Ya, ya le atravesó por ahí, ¿verdad? Aquí sería como la cocina, ¿no? Ahí era la chimenea, miren. Ah, sí, la chimenea. Yo creo que era la sala. Sí, la chimenea. La cocina es allá, miren. Allá. Ahí tiene lo del cimo. De este. El lobby para que se dé el agua. ¿Sí, vean? Sí. Cuidado con los clavos. Sí, ahí voy. Me moltejándome. Ándale. Sí. Ahí tiene para que se va al agua. Sí. Entonces aquí era la cocina, la sala. Lo mejor era el comedor ahí. Ahí tenían una televisión. Ahí tenían un sofá ahí. Porque ahí tenían las conexiones para la lámpara. Todo eso, ¿no? Estaba bien armada aquí así la casa. Todavía están los bloques bien así. Pues aquí lo podría uno volver a vivir aquí. Ahí en ese tubo tan solo se mira el respiradero. Oh, sí, ¿verdad? Para lo del cimo. De recuerdo, ¿eh? Salida para la yarda, miren. Allá va a salir a la yarda. A su jardín. Miren, ya, ya, se desapareció allá. A ver, déjale, volteo aquí. Ay, me asusta, pero es que le estoy volteando la cámara. Asco. Miren. Esta va a ser la última que vamos a mostrar, ¿no? Porque ya. Hace una noche. Ahí va a la noche en plan. Y no sé qué es la que era. Sí, ya. Todo quedó en recuerdo. Bonitos movimientos se ha vivido la gente aquí. Para toda la vista acá, donde pasaban los carros y todo eso. Y allá tiene como un cuartito, yo creo. No, está con la palacera, sí, miren, allá. Bien bonito. Tomando así un cafecito ahí. Lo bueno es que pudimos mostrarles este otro también, ¿verdad, papá? Sí, todavía alcanzamos, que todavía hay poquita luz del sol. Sí. Porque ya. Aquí es donde venían a recoger la calabaza. Para el día de Halloween. Venían. Aquí recogían la calabaza. No hace crean. Aquí estaba la fosa, yo creo. Ahí está la delgada, miren. No, si ya. Llenaban el cilindro ya. Pero así es, sí. Y tantas casas, construcciones, fincas, todo eso que hay. Todo esto más. Todo, sí. Más en esta carretera que es la carretera antigua. Y aquí ya no corren casi carros. No. Siempre agarran la autopista allá. Ya, ya. Ya en la carretera esta ya casi no. Entonces, antes sí, esta era una pasada bien y había mucho tráfico. Entonces, ahora ya, es por allá y pues ya la gente pasa de paso. Ya pasan y ya no las miren. Por eso los negocios, tiendas y todo eso ya quedaron abandonados. Porque pues ya no hay clientela, ya no. Todos se van de paso, de paso a Las Vegas a jugar a los casinos, a ganar dinero. Y ya no hay, ya no hay negocio, ya. Pero, de todas maneras. Pues está bonito poder venir a mostrarles estas que miramos aquí. Que están abandonadas y todo. Es muy bonito pues poder todavía mostrárselos. Porque algunas veces, tristemente, destruyen las personas las cosas, ¿verdad? Y no lo dejan como historia. Y pues los que les interesa así como a nosotros, ¿verdad? Ya no lo podemos aprovechar y para mostrárselos y todo. Pues ahorita sí, porque ahí pudieron mirar. Más o menos se dieron una idea. Cómo se miraba esa casa, ¿verdad? Y lo bueno es que sí se pudo. Porque hay personas que... Si todo esto quedara la construcción bien y todos llegaría, uno disfrutaría. Y más gente y todo eso. Pero, pues ya no. Incluso ahí ya... Ojalá que ustedes lo puedan disfrutar así tanto como nosotros. Sí. Lo disfrutamos. Ojalá. Sí, pues ya ve también como incluso los otros que estaban allá. Ellos vinieron y aquí estuvieron un rato. Pues no en esta, pero en la otra de allá. Y en la nación de su película. Ya se quedaron ellos haciendo su película. Allá se quedaron en su película. Nosotros seguimos porque al sol ya bajó, ya se metió y... No, y queríamos mirar a ver si en esta, ¿verdad? A ver en esta y... Y pues las que no se han podido mostrar, pues no se puede porque tienen alambrado y pues no. No se puede. Aquí no tiene alambrado. Aquí no, aquí está bien. No tiene letreros que digan no pasa ni nada de eso, pues si viene uno y les muestro para que lo disfruten ustedes también. Sí. Pues vámonos, Betty. Vámonos. Así. Vámonos. Vámonos. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora sí nuestra cena, ¿verdad? ¡Sí! Y le voy a ajustar también aquí la mapa, el cafecito, ¿verdad? ¡Esos que van a traer animalitos! ¡Suscríbete! me metieron ahí, ahorita les mostramos ahorita ya, encostillaste aquí la carnita de APA no se le olvide la comida porque si no se va a quemar ahora no lo andan molestando mirenlas, parecen hasta palito de APA si ahí esta una y allá esta la otra lo bueno es que si se deja grabar ahí en el centro de la cámara y la canelita ahí esta acuestada, bien a gusto, bien tranquila no la uso porque y luego se vienen los no invitados ¿verdad APA? ajá a ver el vaporcito ahí ya tiene las las tacitas ya listas APA miren exactitos eh eh tiene buen tanteo APA ya y luego normal le da su meneadita meneadita meneadita, meneadita, meneadita meneadita a su mamá jajajajaja jajajaja ahí esta, mira ya se acabó el gas, excepti ¡nomá donde están las tuyas! Jajajaja que chistosa Yo me pongo a dieta De dieta Y luego con mi cafezazo Pero lo tengo tapado Porque andan aquí por todos lados Mi papá ya me puso los panecitos Para que se van tostando para el cafecito Ya me lo acabe pero esta me voy a hacer otro Mejor no la luz Ya se le quieren ir a los panes Ahora si ya entrajen a los panecitos Bien embarrados Bien preparaditos Con harta pinabar Crema de cacahuate Y luego es mermelada de higo Mejor de cacahuate Y ya le voy a ir a la Y ya me voy a ir a la Y ya me voy a ir a la